El director departamental del Centro Operaciones de Emergencia, Cristian Gamarra, informó que ya suman dos las personas que perdieron la vida, cinco barrios inundados y 500 damnificados en Guayara Merín del departamento del Beni. Es el saldo que dejó las persistentes lluvias que duraron al menos ocho horas seguidas. Es así que las constantes lluvias ocasionaron riadas e inundaciones con consecuencia en la población, lo que hasta el momento se registraron dos personas fallecidas de acuerdo al informe médico. Asunta Aguada, de 75 años de edad, quien perdió la vida por ahogamiento, al igual que Juan de Dios Moroña. Por otra parte, y en diferentes sectores de la ciudad fronteriza, las inundaciones alcanzó los 80 centímetros de altura, por lo que las autoridades indicaron que el municipio dio alerta al COE un poco más tarde. Sin embargo, la gobernación de Guayara Merín alertó de la situación al COE, la cual brinda ayuda a los diferentes sectores que fueron afectados, agregó el funcionario. Esto con el fin de ayudar a las familias que fueron damnificadas y afectadas debido a las constantes lluvias y el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!